El Secretario de Salud de Montería, José Vergara Orozco, reveló en Montería Radio 38 Grados y GC Noticias que la investigación adelantada a la clínica Saima por violación al protocolo de manejo de cadáveres evidencia una flagrante irregularidad que será puesta en conocimiento de las autoridades con potestad para judicializar. En ese sentido se dejó claro en esa reunión que hubo una violación al protocolo de disposición de cadáveres. La Secretaría de Salud Municipal no le tiembla la mano para defender, para trabajar y propender por la situación sanitaria del municipio. Nosotros vamos a evidenciar en un informe la violación o el incumplimiento, el error, como quiera que técnicamente se plasme en ese informe, que le daremos copia a la personería, a los entes de control y por supuesto a los órganos que judicializan, para que sean ellos quienes determinen en el marco de sus competencias la sanción o cualquier tipo de consecuencias que haya lugar de conformidad a lo que la autoridad sanitaria municipal remite. El funcionario hace referencia a la denuncia hecha por un video aficionado en el que se ve como por fuera de la IPS y en plena vía pública, funcionarios de la clínica sacan un cadáver y en bolsas rojas utilizadas para desechos biológicos colocan al fallecido en una carroza fúnebre. Cuando llegamos no había nada, todo estaba limpio, ¿verdad? Pero se evidenció que era un área por fuera de la IPS, ¿verdad? En ese sentido encontramos que no se da cumplimiento al protocolo de disposición de cadáveres de la IPS y eso es claro para la Secretaría de Salud. Hubo una violación al protocolo interno y como competente tengo que dar traslado a lo que observamos, que es lo que me informa mi grupo auditor y de esa manera el competente o los competentes tomarán las actuaciones necesarias frente al tema específicamente. Vergara Orozco dijo que el informe detallado de la investigación fue compulsado a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, la Personería de Montería y la Procuraduría Regional de Córdoba. Para el secretario, lo que sí está claro es que la clínica incumplió con los protocolos de manejo de cadáveres establecidos en directrices nacionales y tendrá que afrontar un proceso ante las autoridades que tienen competencia para judicializar. Así es, y esto da lugar a que sea mucho más riguroso el seguimiento al tema. Lo hemos hecho, don Santiago, y pueden ver, nosotros presentamos ante la gobernación un informe de todas las actuaciones que ha hecho la entidad territorial ante el marco de la crisis sanitaria. Nosotros tenemos evidenciados todos los reportes, la Contraloría nos requiere diariamente, varios órganos de control nos requieren diariamente y evidenciamos las actuaciones que todos los días nosotros hacemos en el marco de la COVID-19. Reveló que la habilitación del servicio de salud que la IPS presta corresponde a la Secretaría de Salud Departamental de Córdoba, entidad que será informada de la investigación para fines pertinentes. Vale la pena indicar que las directivas de la clínica admitieron la irregularidad.